Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa en últimos momentos con Rusia y Ucrania. Buscaron acabar al presidente de Ucrania, Zelensky. Según información extraoficial, el presidente de Ucrania habría sido víctima de un atentado, pero el intento fue frustrado. No olviden dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo. De antemano muchas gracias, estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus argumentos frente a toda esta información. En Twitter, Euromaidan, un medio de Ucrania, reportó este acontecimiento. En tanto, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania informó que se frustró un intento de acabar con el mandatario ucraniano en Cube. Somos muy conscientes de la operación especial que se suponía iba a ser llevada a cabo directamente por un grupo para eliminar a nuestro presidente. Puedo decir que hemos recibido información del FSB que hoy no quiere participar en este conflicto, dijo Danilov. Se dijo que varias células iban por el presidente, los monitoreamos. Un grupo estaba cubierto en Gosnell, el aeropuerto, y otro grupo está ahora, por así decirlo, bajo fuego. El grupo armado que quiso arrebatarle la vida al presidente ucraniano sería de origen Chechen, pero ya habrían sido eliminados. Vamos con otra información de últimos momentos. Invasión de Rusia a Ucrania. Tropas rusas aterrizaron en Kharkov, la segunda ciudad del país. El ejército ucraniano denunció que militares de Rusia fueron aéreo transportados a la región en el séptimo día de arremetidas. La sexta jornada de la invasión de Rusia a Ucrania comenzó con una mayor tensión en Kiev, cada vez más sitiada por las tropas enviadas por Vladimir Putin mientras continúan los estallidos en otras zonas del país. Por su parte, el gobierno ucraniano continúa las gestiones internacionales para lograr mayores represalias contra Moscú y recibir más apoyo militar y financiero para afrontar las agresiones. Las arremetidas se han intensificado en la segunda ciudad más grande del país, Kharkov, con estallidos en zonas civiles. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La razón sencilla y es que durante todo el día, desde tempranas horas, bombardeos en varias ciudades de Ucrania, continúa la ofensiva para tener el control total de Kiev, de la capital, y algunas ciudades en donde se ha dado, bueno, algunas en donde se ha denunciado que han resultado heridos ciudadanos. La población civil. Además de todo esto, también en una sesión extraordinaria en la ONU, Colombia fijó su posición y pidió de inmediato parar el fuego en Europa del Este y además, por supuesto, no hacer uso de armas nucleares. Es tal como lo ha asegurado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o por lo menos en las que ha lanzado en los últimos días. Y ya les vamos a contar más sobre lo que ha pasado, pero justamente queremos saludar a esta hora al profesor Marcos Pekel, para que ustedes siempre, por supuesto, tengan toda esta información en contexto. Profesor, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y todos los que nos ven en Semana. Gracias. Claro, profesor. Por supuesto, tengo que preguntarle por esta noticia que es la más reciente, un plan para asistir al presidente de Ucrania. ¿Qué lectura se le puede dar a todo esto? Porque de entrada uno pensaría que el gobierno ruso, por supuesto, quiere derrocar al gobierno ucraniano, pero pues no va a ser. Eso es difícil saberlo porque claramente Zelensky lo dijo hace unos días que el primer objetivo era él y su familia. Obviamente que en la guerra de las primeras víctimas es la verdad y los hechos, pero obvio que Rusia va tras la cabeza de Zelensky. Eso es un hecho claro. Por lo tanto, la noticia de la manera en que haya sido producida seguramente algo de verdad tendrá. Claro, y por supuesto, cuando hay desafortunadamente en las guerras, todo se vale, ¿no? Y lo cierto es que Rusia, en lo que se ha dicho, lo que los expertos aseguran, pensaba que esto iba a ser, entre comillas, una operación de dos, tres días. La invasión se ha extendido y no han podido tomar el control total de Ucrania. Bueno, todo se vale. Hay protocolos que desde hace casi 100 años están tratando de hacer las guerras, por lo menos que no afecten de manera tan grave a la población civil. Pero dada la resistencia que está poniendo Ucrania ante, como usted lo dijo ya varios días, lo que ocurre en estos casos es que Rusia tiene muchísimo poder, muchísimo poder militar, un arsenal ilimitado. Y por la frustración de no poder avanzar a la velocidad que querían, empiezan a ser mechos mucho más letales, mucho más salvajes, con los que vivimos hoy en día. La ciudad de Kharkiv bombardeada totalmente. Y lo mismo Kiev, que parece que se está preparando, quién sabe qué, con los 60 kilómetros de acorazados que están llegando y un posible uso de armas que están prohibidas por los protocolos de Ginebra y por la ley internacional. Esas imágenes de las que usted habla, profesor, son impresionantes, ¿no? Ver esas imágenes satelitales, viendo esos convoys llegando. Pero también llevamos dos días en los que se ha dicho que las tropas rusas estaban a escasos 10 minutos en carro del Palacio Presidencial de Ucrania. Lo que pasa es que tal ha sido la resistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas que no han podido llegar. Pero lo que usted dice también es muy cierto. Ya hemos visto que están atacando civiles, están atacando edificios, están atacando medios de comunicación. Ya el tema no es solamente con las estaciones militares, como se había dicho en un principio, que eran los objetivos. Bueno, Putin tiene una larga experiencia en usar la estrategia de tierra arrasada, es decir, acabar con todo lo que se mueve abajo. La utilizó en Chechenia en los años 90, una religión separatista de la Federación Rusa. Y la utilizó en Siria en el año 2015, en la ciudad de Alepo, que quedó completamente en ruinas, usando la misma estrategia. O sea, que Putin no tendrá ninguna objeción de hacer lo mismo en Ucrania si ve que para avanzar necesita hacerlo. Claro, justamente, profesor, y le agradezco que usted entre en este tema, porque es que lo que estamos viendo en Ucrania tiene un antecedente, por supuesto. En 2014 inicia lo que se denomina la guerra arrasada y acá hay unos antecedentes que finalmente vienen a estallar en este 2022. El presidente Putin argumentando porque el gobierno ucraniano es pronazi. ¿Este último argumento es verdad o hay más detalles y más puntos que se deben tener en cuenta? ¿Cómo puede un gobierno ser pronazi cuando a la cabeza del mismo hay un gobernante judío, tres de cuyos tíos murieron en los campos de concentración nazis? Entonces, lo que pasa es que Putin utiliza esa terminología para la galería. Rusia sufrió muchísimo, la Unión Soviética entonces sufrió muchísimo con el nazismo y eso quedó impregnado, digamos, en la memoria colectiva de la nación rusa. Entonces, al usar esos términos, él está hablando a su gente, tratando de justificar algo que en Rusia, por lo que hemos visto en las protestas, es bastante impopular. Ahí la referencia de desnazificación tiene que ver con eso porque no tiene ningún asidro en la realidad. Estamos hablando de un régimen democráticamente elegido de un presidente que es un comediante judío que dirige los destinos de Ucrania. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Somos Noticias al Día!